Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el tercer círculo de palabra que estamos analizando. El primero fue en el equinoccio de otoño, en abril. Luego tuvimos, bueno, correspondía a ese equinoccio, ¿no? Lo tuvimos uno en el solsticio y ahora este corresponde al equinoccio de primavera. Y hemos traído este tema de sexualidad sagrada a este círculo de palabra. Para compartir lo que estamos sintiendo. Va a haber una ronda de la presentación entre quienes hemos hecho este llamado. Ángela, Pia, Feli y yo. Y luego empezamos con la primera ronda de compartir. Bueno, yo soy Carlos Brescia. Vivo en Huaraz, en Perú, a 3.000 metros de altura. Y bueno, camino muchas cosas. Pero en esencia es un camino de conocerme a través del mundo andino tradicional y ancestral. A través del caminar en las montañas, el conocer las plantas, el conocer el mundo andino, la cosmovivencia andina. En este país donde nací, yo nací en Lima. Y hace 20 años que estoy aquí. Sigo aprendiendo y sigo buscando ser cada vez yo mismo. Un corazón libre de ruido, que también tiene una función el ruido. Hay que conocer la confusión para conocer la claridad. Y bueno, eso soy yo, Carlos Brescia. Paso la palabra a Pia, al sur. Hola familia, Colmena. Bueno, mi nombre es Pia, Pia Paz. Agricultora, de tradición, actriz de profesión. Y bueno, siempre he estado en, yo creo que mi caminar ha sido en el campo prácticamente con la magia de la naturaleza. Y de ahí comenzar un camino de encuentro con uno. Primero un desencuentro y luego un encuentro de ese caminar. donde he aprendido muchas cosas y estoy en ese proceso aún de aprender a quizás también sacarme esos ruidos que bien dice Carlos. Que a veces aparecen en el corazoncito, pero que muchas veces son el motor de cambio y de crecimiento. Estamos en ese proceso, yo creo que individualmente y también socialmente. Y donde las medicinas que caminamos también nos acompañan en ese proceso. Acá en el campo tenemos el altar del clan de López. Donde hacemos ceremonias de purificación. Ya llevamos caminando unos años con esa medicina también acá. Donde la naturaleza ha estado tranquila y contenta de poder recibir ese rezo de mucha gente. Y hemos visto también cómo esos rezos han quedado aquí. Cómo los milagros empiezan a suceder cuando nos encontramos muchos rezando por un bien común. Cómo fue el agua en este año. Donde nosotros creímos que se rezara mucho el agua. Que es necesario para toda la fertilidad del campo. Que estamos precisamente en ese momento ya acá en el campo, todo floreciendo. Entonces estamos caminando eso. El camino a la naturaleza. El poder conectarnos de una manera mucho más honesta. Sincera. Primero con nosotros mismos. Con la naturaleza. Con el entorno. Y así ser más felices y libres. Entonces en eso estamos. Esa soy. Esa es una parte de mí. Gracias. Paso la palabra a mi hermano maravilloso, Felipe. Gracias, Pia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. Mi nombre es Felipe Aracena. Vivo en el Tau, en la quinta región de Chile. Acá al ladito del mar. Bueno, soy hijo. Soy hijo, soy hermano. Y una persona que está aprendiendo en el camino así de... En esta vida en la tierra. Con distintas tradiciones, con familias, descubriendo familia en distintos lugares. Aprendiendo un poquito con las plantas, aprendiendo también así con el fuego, con el agua, con el viento, con la tierra, con las montañas, con lo que me rodea. De profesión soy fotógrafo y estoy muy contento de que con Ángela, con Pia, con Carlos, estemos ya en este tercer círculo de palabra con un tema que consideramos vital. Que es un tema base de la vida que se ve manifestado en todo, desde donde venimos. Así que muy contento de compartir, de poder unir una buena palabra, un buen entendimiento que nos sirva para nuestro día a día. Muchas gracias. Le paso la palabra al norte, a la querida Ángela. Gracias Felipe, ahí presentarme. Entonces yo soy Ángela Broker, es mi apellido. He nacido en Alemania, así que al otro lado del gran océano Atlántico. Y mi llamado fue así, desde muy temprana edad, llegar a estas tierras y aquí en el Perú, pues me enamoré primero del país, después de un peruano y tuve mis hijos, después estudié medicina. Y sí, digamos, por más de que estudié medicina, que es la medicina convencional, la que estudia uno en la universidad y después trabaja en un hospital, siempre tenía así mucha conexión con la naturaleza, con las plantas. Y de manera paralela siempre he estado curando, especialmente primero mis hijos, pero después gente que se acercaba con esta sabiduría de nuestros pueblos originarios de estas tierras. Y así también llegué al camino rojo, que es el buen camino rojo, el camino del corazón. Y ahora pues fue muy especial porque pues en marzo queríamos juntarnos los cuatro en presencia ahí en Chile, pero con lo que pasó a mitad de marzo, pues cada uno tuvo que quedarse en su casa. Y entonces decidimos reunirnos así, de esta manera, como nos reunimos aquí ahorita en el círculo de palabra, porque antes nos reuníamos en círculos de palabra. Pero no de esta manera, no por internet, no por Zoom. Entonces así, cada vez que se acerca una luna nueva, estamos así diciendo, bueno, vamos a hacer otro círculo de palabra un poco más abierto. Y bueno, pues en estos tiempos donde también el equinoccio de primavera llega a estas tierras del sur, es una buena oportunidad. Y pues como la primavera también es pues así este florecer de la naturaleza, la sexualidad tiene que ver con el florecer. Así que muy contenta de estar hoy aquí con nosotros, cuatro por un lado, pero con todos los que ya están aquí sumados al círculo de palabra. Muchas gracias y paso la palabra de nuevo así a nuestro hermano Carlos. Gracias, Ángela, gracias. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer tres rondas de compartir entre Felipe, Ángela y Pía. Y a partir de la cuarta vamos a abrir la palabra a quienes quieran compartir algo. Bueno, para mí la sexualidad sagrada, dado el lugar donde yo estoy, es algo tan fundamental que una cultura que se llama Chavin de Huántar, una cultura que está aquí, que tiene un templo a un par de horas de Huaraz. Es un templo de hace 3.200 años. Y en ese templo, si ustedes ven, van a ver que la arquitectura habla de dualidad complementaria, complementaria, Jananting, equilibrio en la dualidad complementaria. Hay una, por ejemplo, hay una escalera que tiene blanco y negro, pero es una sola. Una piedra granítica, blanca, después una piedra calcárea, más oscura. Después hay una portada donde hay un ser draconiano que tiene atributos femeninos, como el de la vagina dentada, y al lado tiene otra columna, donde hay otro ser draconiano con el penia colbiado. Entonces, así toda la arquitectura, el arte, la cerámica, el hueso, todo está con ese gran mensaje de que existe una dualidad complementaria. Y en esa dualidad complementaria, en ese equilibrio, armización de la dualidad complementaria, es que se logra hacer una sociedad en paz. Porque esa sociedad, ese horizonte chavín, tuvo ocho siglos al menos, de una especie de paz. No hay evidencia arqueológica de alguna casta militar, de una hegemonía militar. Era simplemente una especie de conglomerado de culturas, diferentes pueblos en la Amazonía, en la costa, en el norte, en el sur, en los Andes, que se juntaban para compartir e intercambiar. Ese es un gran mensaje, el de la dualidad complementaria. No solamente encierra todo lo que es femenino, masculino, por ejemplo, el sol, la luna, sol, tierra, día, noche, hombre, mujer, arriba, abajo, adentro y afuera. Y cada vez se va haciendo más interesante, ¿no? Porque vamos de cosas muy claras, como el hombre y la mujer, a entender que también está lo adentro y lo de afuera. Y esa dualidad que existe en cada uno, mi energía masculina y mi energía femenina. Y también es eso que genera la vida, ¿no? Ese encuentro entre el espíritu y la materia. Creo que estamos en un momento de reconocer eso, ¿no? Un gran despertar de la larga noche del espíritu. En esta época, como que se está evidenciando todo, hay como una gran develación, ¿no? Estamos viendo con más claridad lo que está ordenado o lo que está desordenado. Donde hay honestidad y donde hay falsedad. Me parece que es un poco más fácil separar la paja del trigo. Y esa paja del trigo empieza por un camino propio, ¿no? Si uno está pensando en señalar lo que está mal afuera, al final es como un no querer ir hacia adentro. Veo mucho en mi camino eso, ¿no? O sea, mucha gente ahí apuntando afuera, apuntando afuera. Y sí, hay cosas que están funcionando muy mal. Pero hace tiempo que funcionan mal. Así es. Hace tiempo que funcionan mal. O sea, y estamos en un momento donde hay un grupo de personas que están sintiendo lo que han sentido mucha gente durante siglos. Esto de la cuarentena, imagines una persona migrante de que sale de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. O sea, tiene también un periodo así de muchas restricciones. Y si eres una mujer también, y si eres un hombre afrocolombiano o ecuatoriano en Quito también recibes sesgos, ¿no? Entonces, hoy en día una gran parte de la humanidad está sintiendo lo que es la distopía, ¿no? Porque hace 10 años, o hace 5 años, o hace un año, para muchos pueblos originarios ya existía esta distopía. Solo que ahora es más presente para todos, me parece. Obviamente hay personas que están un poco todavía negando este gran cambio. Pero hay otras personas que pronto han dejado de ver su celular en la calle porque pronto todos tienen que usar mascarilla y todos tienen que hacer colas y están restringidos, ¿no? Gente que estaba de repente muy metida en el Netflix o en los videojuegos o muy fuera del presente. Y todos tenemos algo de eso, ¿no? O sea, es lo que hablaba Pia de estar con ruido adentro. Entonces, siento que es importante este tema de la sexualidad sagrada porque al final hay un sagrado masculino que está desequilibrado, eso que le llaman el patriarcado. Y ese sagrado masculino desequilibrado, lleno de confusión, lleno de miedo, trata de controlar todo. Un sagrado masculino que está en todos, ¿no? En hombres, mujeres y toda la humanidad. Y debemos armonizar eso. Debemos armonizar ese sagrado masculino para que sea algo más amoroso, menos controlador, que divida, algo que una. Un sagrado masculino que, como el sol, que da luz con generosidad, aclara las cosas, se ven los colores, pero que no quema. Y en este tiempo siento eso, ¿no? Que hay una gran distorsión con los sagrados masculinos y que está violando todo lo que es femenino. Niñas, mujeres, hombres, niños, la tierra, el agua, el aire. Simbólicamente es una gran violación, una gran violencia. Y ahí para mí es la importancia hablar de ese tema, de ese tema a nivel así macro, al inicio, para ir poco a poco, ir hacia cada uno de nosotros y reconocer esas violencias normalizadas que vivimos, que damos por sentado y empezamos a cuestionar. Si un templo como Chavín tiene ese gran mensaje de poner a lo masculino y a lo femenino, una cultura, como dije al inicio, que tiene ocho siglos de paz, paz, Chavina, donde todos se juntaban para compartir, intercambiar. No había necesidad de fronteras. Su templo está en el fondo de un valle, no estaba en la parte alta de una montaña. Entonces, ese es un gran mensaje, el de reconocer al otro como una parte de ti. En quechua hay dos palabras para decir nosotros. No Hakuna y Nohansic. Nohacuna es nosotros, pero no ellos. Y Nohansic es nosotros todos, la humanidad. Y cuando dices Nohansic y Apansic, es nosotros todos, tu ayu, pero tu ayu está tu montaña, está tu laguna, está tu bosque, todo lo invisible, está el cielo, el padre de sol, la madre de luna, la maquilla. Y todo eso es tu ayu. Todo eso es Nohansic y Apansic. Todo es familia. Paso la palabra a mi hermana querida Pia. Gracias, Carlos. Quizás comenzar diciendo que el tema de la sexualidad es uno de esos temas que personalmente me hacen un poco de ruido, ¿no? Creo que siempre tenemos un tema que generalmente el que estamos trabajando es el que nos cuesta. Nosotros siempre cuando hacemos los círculos de palabras como familia los cuatro nos reunimos y conversamos y parte de eso fue qué nos pasaba, ¿no? Con el tema de la sexualidad y por qué era tan importante el tema hablarlo hoy en día cuando están pasando tantas cosas también. qué tiene que ver la sexualidad con todo esto que sucede y desde ahí desde profundizar esa pregunta tratando de responder es que fuimos también entendiendo que todo parte de ahí, ¿no? Esa es la base de ahí venimos todos desde ese acto sexual que nos hace estar hoy día acá frente a una pantalla tratando de comunicarnos y creo personalmente que parte de lo que estamos viviendo como humanidad es como nos hemos es producto de cómo nos hemos ido alejando del equilibrio entre lo masculino y lo femenino donde hemos perdido en ese caminar los roles que cada uno tiene somos seres distintos por eso está lo masculino por eso está lo femenino y entre ambos se complementan y en un momento le dimos más importancia a uno y luego también a otro y en eso en una lucha de poderes que suena como si fuera un cuento entre la lucha entre lo femenino y lo masculino ahí nos fuimos perdiendo y creo que es un poco lo que estamos viviendo hoy en día entre un machismo exacerbado y un feminismo que también está tratando de equilibrarlo a mi parecer no de la mejor manera tampoco porque mucho de ese feminismo viene con mucha rabia obviamente también por mucha violencia que se ha generado pero creo que si queremos hacer el cambio siempre tenemos que partir desde el amor y esa creo es una labor no sé si labor pero creo que las mujeres como mujeres que somos como creadoras como bueno somos todos creadores pero las mujeres estamos gestando tenemos esa vinculación y esa cercanía quizás con la madre tierra mucho más profunda más rápida por lo que significa ese acto mismo entonces desde ahí también empezar a parir este amor a la sociedad que yo creo que nos puede hacer generar un poco este cambio donde volvamos nosotras a encontrarnos donde los hombres también se encuentren este sagrado masculino este sagrado femenino dentro nuestro y ese proceso que es muy personal obviamente que requiere un camino y que muchas veces ese camino no es color de rosas porque cuando nos enfrentamos también a la sexualidad nos enfrentamos con una historia nos enfrentamos con nuestro cuerpo nos enfrentamos con nuestra autoestima nos enfrentamos con montones de temas que tenemos que saber abordar para también liberarnos y comenzar a vivir una sexualidad libre bonita como realmente nuestro corazón en nuestra alma lo sienta y para eso es necesario desnudarse completamente no quitándose la ropa sino con ese desnudar realmente quienes somos y ahí donde también muchas veces eso nos da un pánico terrible porque no estamos acostumbrados a hacerlo con nosotros mismos y cuando tenemos que hacerlo con un otro es a veces es mejor llegar ahí no no atreverse a sumergirse en eso creo que que estamos como como sociedad en un proceso que nos puede ayudar muchísimo a tener un mundo mejor si es que volvemos un poquito a la esencia y ese caminar creo que es absolutamente personal pero también nos puede ayudar muchísimo el contacto con la naturaleza misma como bien decían estamos ya prácticamente en primavera acá en el campo ya se siente la primavera porque están todas las flores ahí pero esperando a las abejitas y las abejitas que van de flor en flor van polinizando y luego van a salir los frutos y están los zánganos locos esperando a la reina y también hay un gato caja esperando otra gata esta es una locura acá el campo pero con las hormonas así pero wow flor como la vida misma se empieza a manifestar de esa forma y algo que nosotros los humanos como que lo vemos de una manera sucia a veces como ay no de eso no se habla o si no se exacerba la naturaleza tan natural tan simple y que ahí uno se da cuenta de cómo esa es la base de la vida y la vida sigue producto de esto y la naturaleza está ahí siempre hoy día unos pájaros estaban copulando arriba de un árbol y los vi caminando y yo decía wow justo hoy día que tenemos que hablar como que todo cuando uno le pone atención todo empieza a suceder y simplemente está y ver ahí cómo eso nos va afectando interiormente yo también quisiera compartir algo que acá como yo hablaba de las ceremonias de purificación que hacemos nosotros también trabajamos de una manera muy tradicional eso significa por ejemplo que las mujeres siempre estamos con falda siempre con los hombros tapados y eso también por ejemplo ha generado un movimiento de las mismas mujeres de por qué yo me puedo vestir como yo quiera porque si no hay machismo y siempre se generan ese tipo de situaciones donde donde yo digo a ver qué nos pasa con esto qué nos pasa con taparnos los hombros por qué a las mujeres no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y hay un montón de situaciones que se van generando producto de que queremos como una libertad a mí a mí parecer una libertad muy mal entendida porque la libertad no es que yo quiera hacer lo que quiero hacer y no la libertad está dentro de uno y hay momentos donde donde la tradición también nos va enseñando y donde si uno profundiza donde uno se da un tiempo para respirar para mirar va a entender algo que a simple vista no lo ve que es la misma reflexión que nosotros hicimos en cuanto a la sexualidad cuando también nos replanteamos oye es realmente importante hablar de la sexualidad y nos dimos cuenta que sí y en ese proceso creo que hay que como que parar un momento y como ir hacia adentro por ejemplo yo aprendí muchísimo del tema de mis lunas cuando también dentro de la tradición era no no entres a una ceremonia de purificación si estás con tu luna y yo ¿por qué no voy a entrar? ¿por qué? ya me están encuartando me están limitando no quiero eso y cuando también lo fui como interiorizando en mí y entendí el por qué lo fui sintiendo hoy agradezco esa posibilidad y de hecho me encantaría estar en ceremonia siempre que tengo mi luna para que me regalonen para estar descansando para poder conectarme con mi esencia para poder estar conmigo porque es un momento sagrado en nosotras las mujeres que también hemos perdido esa conexión importantísima con nuestra sangre con lo que significa la ofrenda y eso no ha desconectado no ha desconectado nosotras hemos permitido que nos desconecten y nos hemos desconectado hoy es el momento de volver a respirar de sentarnos de volver a sentir nuestro útero y desde ahí desde ese vientre conectarnos con la misma naturaleza ese es un proceso yo estoy en ese proceso y en ese sentido creo que nuestra hermana Ángela tiene un camino mucho más recorrido por eso me gusta siempre escucharla y con honor porque una mujer que ha transitado con eso del trabajar con la vida misma cuando sale a este mundo es una magia maravillosa y ella tiene pero no sé yo aprovechando de dar todo mi como se llama mi agradecimiento por estar junto a Ángela pero creo que es hermoso ese momento que tenemos las mujeres y de conexión hoy es el momento de volver a nosotras mismas y que también ese camino en vez de ir hacia adelante lo hagamos hacia adentro no solo las mujeres sino también los hombres con ese grado masculino entre hombres y mujeres que estemos cada vez más conscientes vamos a lograr hacer este mundo mejor y más dulce paso la palabra aquí a mi hermano de Chile también Felipe adelante hermano hermoso muchas gracias tía muy bonito escuchar a Carlos también así poniendo atención en por qué por qué sentimos que es importante hablar de este tema hoy en día yo creo que es un tema que se tiene que hablar siempre siempre lo siento un tema muy muy de base muy fundamental siento que cada vez que en el cotidiano cuando por ejemplo veo a los niños ¿no? y a nuestros niños como como en la calle en la micro en el bus en todos lados y y a veces se puede ver como esa como pequeños detalles o cosas como muy evidentes en relación a a los desequilibrios de la sexualidad ¿no? por ejemplo algo muy mucho escuchar un reggaetón en la micro y el niño se lo sabe o la niña canciones bien fuertes ¿no? así como sin ánimos de de moralismo pero sí hay una hay cosas que remueven ahí los tratos las miradas así hay muchas cosas que que uno puede observar en 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 exterior en lo externo en lo público así de lo que pasa con la sexualidad y y también si uno observa un poco más creo y si es un poco más eh eh interactúa un poco más también esos esos detallitos que parecen sutiles eh después uno los puede ver como como se van agrandando como se van agrandando en en como en entre ellos como se miran las costumbres lo que uno va como adquiriendo como uno se va alimentando todos nos alimentamos así de una educación sexual que fue la más cercana la primaria así de de nuestros padres de nuestras madres de nuestro entorno de nuestros familiares y y siento que eh si en nuestra sociedad a nosotros nos hubieran hablado profundamente de sexualidad constantemente de sexualidad desde un inicio sería todo bien distinto bien bien distinto como con con todas las las profundidades y y toda la sabiduría que es la sexualidad quizás no tendríamos miedo quizás no nos daría miedo morir no nos daría miedo vivir y es un tema que en este tiempo eh ha sido desvirtuado ha sido cosificado ha sido transformado también en un producto si lo queremos ver desde el punto de vista así del capitalismo por ejemplo entonces eso genera un desequilibrio y un desorden y ahí viene la importancia con exageraciones o alejarse así como irse a un extremo ¿no? y creo que gran parte de nuestra sociedad se alejó se fue a un extremo estamos en un extremo así de de esta cosificación o de este producto llamado sexualidad llamado cuerpo eh y por eso creo que es importante el re como también planteaba un poco Carlos así la sabiduría de nuestros ancestros de nuestras ancestras de los antiguos las antiguas de ese origen desde donde se comenzó y en donde había un centro había un equilibrio había estaba todo un poco más cerquita no estaba tan extremo quizás quizás pero creo que de todas maneras es un desequilibrar en este en este despertar que estamos teniendo en este momento histórico en donde se hace urgente todos estos temas básicos ya son de urgencia o sea el agua misma un tema tan básico hoy en día es un tema urgente porque también está desequilibrado el aire que es algo tan básico el aire está todos estamos rodeados de aire también es un tema urgente hoy en día entonces y la sexualidad es algo por supuesto muy muy sagrado todos venimos de una relación sexual y todos venimos de de esa unidad así que espero que podamos seguir aprendiendo armonizando equilibrando la sexualidad a través de la palabra a través de la acción a través del pensamiento lo que necesita ser iluminado y bueno la violencia que la violencia también sea iluminada para que ya no pueda seguir escondiéndose no pueda seguir tan fácilmente así que eso creo que es lo que estamos tratando de hacer ahora le paso la palabra a mi queridísima Ángela gracias gracias Felipe me quedo con estas palabras tuyas iluminar la violencia y si es decir cuando nos juntamos así compartirles a los que nos están escuchando así cuando cuando nos juntamos hace unos días y unas semanas para ver digamos si si hablábamos de este tema de la violencia de la sexualidad sagrada surgió el tema de la violencia ¿no? y decidimos que sí es importante traerla ¿no? es decir no no podemos estar en este extremo de hablar solamente lo lo bonito lo que soñamos lo que nos de alguna manera pintan como lo sagrado ¿no? y si queremos realmente entender qué significa lo sagrado y en especial en el tema de la sexualidad qué significa lo sagrado tenemos que a partir de lo que hay ahorita de lo que hay alrededor de nosotros y está esto está esta violencia hay todo una doble moral en nuestra sociedad que tuve yo digamos la suerte digo yo de que durante mi formación como médica en la universidad digamos pocas veces los médicos reciben un curso de sexualidad en la mayoría de las formaciones médico nunca recibo un curso de sexualidad yo me fui a México con toda la familia porque pues nos estábamos fugando de toda la situación violenta aquí en el Perú en el 88 y entonces ahí seguí estudiando y uno de los cursos fue un curso de sexualidad y yo dije tengo que hacer aquí en México con todo lo que hay de machismo un curso de sexualidad sentí como que no me tenían mucho que enseñar pensaba que yo ya de alguna manera sabía lo suficiente y qué bonito cuando uno se da cuenta que hay tanto para aprender entonces fue un curso muy bello muy bien hecho por una mujer joven y sí nos hizo darnos cuenta entre tantas cosas de que nuestra sociedad así en lo sutil y en lo obvio está totalmente dividida y hay una moral para la mujer y hay otra moral sexual para el hombre y obviamente no les voy a contar todo 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 lo que nos dimos cuenta pero pues todo lo relacionado a la mujer y la sexualidad era algo como sucio mientras para el hombre es algo bueno entonces realmente me quedé impresionada así como Pia nos comenta que hoy ha visto así los pajaritos ha visto todos los animalitos correteando así el machito a la hembrita o la hembrita al machito porque pues así estamos en primavera yo yo hoy también recibí la llamada de una pareja que está pues la hija cumpliendo siete años entonces entre el padre y la madre están preocupados cómo educar cómo cómo transmitir ciertos valores de la sexualidad y en especial me preguntaron cómo hacer la higiene de la vagina porque pues hay que enseñar que la vagina está sucia y como dicen que la vagina está sucia entonces me quedé así impresionada porque pues como que no no tenía así o no tengo así de ninguna manera así la idea de que la vagina está sucia ni que ningún órgano femenino o órgano masculino es sucio órgano sexual digamos estamos hablando de nuestros órganos sexuales entonces tuvimos una larga larga conversación donde pues hablamos de esto por qué cómo que consideramos a la vagina porque pues ellos trajeron esto el padre me dijo yo he leído un artículo en el BBC del hombres y ellos dicen de que como la vagina es sucia necesita pues ser tratada de tal cual forma y necesita pues tanta limpieza y tantas veces adhería o de tal manera o cosas así porque pues ya se habían los dos habían investigado un poquito y como que entre madre padre no estaban tan de acuerdo entonces por eso me preguntaron a mí primero les hice entender que pues ni ningún órgano sexual es sucio ni el cuerpo es sucio per se obviamente cierta higiene es necesaria pero no como nos cuentan hoy en día de que pues necesitamos así usar todos estos jabones anti no sé qué anti no sé cuántos y en especial a las mujeres les venden pues en los centros comerciales un montón de estos jabones de o íntim ya que pues aquí vienen un montón de mujeres los cuales tienen un montón de problemas vaginales ¿por qué? porque pues usan todo esto porque existe esta idea de que pues esta zona íntima de la mujer es sucia entonces así como nos hemos así puesto de acuerdo entre los cuatro que vamos a hablar en esta primera ronda de toda la violencia que hay pues me quedé estupefacta de esta violencia de esta de que existen artículos a nivel mundial en BBC hablando así de esta manera de las mujeres y en especial de lo que es esta parte más íntima porque claro la sexualidad es algo íntimo no es algo que hablamos todos los días con cualquiera a cualquier momento ¿no? entonces la sexualidad obviamente no es sucia ¿no? porque yo les pregunté de vuelta a estos papás para ustedes la sexualidad es algo sucio y obviamente dijeron que no ¿no? entonces necesitamos recuperar ¿no? ese salir de este mundo tan violento me quedo también con esta palabra distopia ¿no? esto Carlos que dices la distopia y como dices de que el templo de Charín está en el valle no está en la montaña porque claro los castillos todos los castillos europeos están arriba de la montaña y todos eran así con muros grandotes para defenderse de los enemigos ¿no? entonces esto es el oscurantismo cuando nos preguntamos ¿cuándo hemos salido del oscurantismo? ¿cuándo hemos salido así de estos 700 años en Europa que han quemado brujas y brujos? ¿ya? donde en general tenemos la idea es que algunos historiadores dicen de que de 50 pobladores han quemado uno y de todos los que han quemado por brujería 80% eran mujeres y 20% eran hombres y claro la última persona quemada recién son 100 años atrás y nos nos preguntamos ¿qué está pasando ahorita? dice ¿cómo? dice ahorita nos están quemando no en las hogueras así directamente sino hay otras formas ¿no? de violencia pero seguimos seguimos en tiempos muy violentos no solamente al respecto de la sexualidad sino en general bueno cierro así y paso la palabra de nuevo a Carlos bueno muchas gracias yo bueno tenía 14 años a mí me gustaba leer desde muy pequeño ¿no? y tenía 14 años está en la oficina de mi padre y está leyendo un libro así de Tom Sawyer esas cosas y viene mi papá y me da un pequeño lote de revistas penthouse playboy ¿qué estás leyendo eso? tómale esto ¿no? y y bueno yo amo mis padres y llego al punto donde siento que agradezco quien soy y todo lo que he recibido lo que no he recibido pero en esa época crecer en Lima en ese sector era el mensaje era ese ¿no? tienes que pensar esto y tienes que debutar para volverte hombre ¿no? me acuerdo que está en la casa un amigo y nos decía el papá ¿no? y ustedes ya debutaron ah no todavía son niños ¿no? entonces nos daba un discurso de que si no has introducido tu pena en una mujer no eres hombre y no vales ¿no? y todo este tema de la pornografía ¿no? veíamos esto pero todo por abajo o sea prohibido y siento que es eso ¿no? cuando la sexualidad no es reconocida como algo natural pasa a a a a lo subalterno un sentido negativo de todo por debajo de la mesa todo está ahí y se empieza a jurecer un poco más se oculta ya no hay luz ahí y pasa lo que tiene que pasar ¿no? al desconocer lo que es la sexualidad empezamos a actuar como ciegos 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 ahora tengo 46 años y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo creo que los últimos 10 años o 6 años tal vez o sea he aprendido más de la mitad de lo que sabía sobre la sexualidad así y sé que me queda mucho más porque no es no es este solamente saber sino vivenciarlo ¿no? vivenciar lo que es un un orgasmo seco lo que es ofrendar tu tu energía hacia hacia arriba compartir con otra persona el cuerpo conocer todo cómo funciona en el aparato genital masculino cómo se genera el espermatozoide y va recorriendo todas esas partes y se ha alimentado estos espermas con con plasmas de glándulas de la próstata la glándula de Cooper la glándula de Litre y toda esa farmacología química y la parte sutil es muy interesante también y que hace poco hace dos meses estamos haciendo una charla sobre microbiotas y sexualidad y en el semen hay más más bacterias que espermatozoides es parte de la microbiota seminal y muchas de esas bacterias son endógenas las microbiotas de la cutánea el intestino en la bucal hay microbiotas endógenas que están ahí son parte de de nuestro cuerpo entonces las bacterias en el cuerpo humano pesan como un kilo pero imagínense las células de bacterias que células estas eucariotas animales que tenemos y todo ese descubrimiento y sigo descubriendo sigo descubriendo por ejemplo ayer leía sobre el quechari mudra este mudra de lengua que vas abriendo tu lengua doblándola hacia atrás hasta que llega un momento donde va hasta la fosa nasal y toca la glándula pineal y se agrega la amrita esta soma que es como el objetivo de los yogis avanzados y que están descubriendo que tiene DMT DMT endógeno lo que tiene la ayahuasca entonces me puedo ir por las ramas pero es súper apasionante el tema de la sexualidad astrológicamente soy escorpión entonces me apasiono también por eso obviamente pero hay tantas cosas que hay que clarificar pienso en los sacerdotes por ejemplo un sacerdote católico si conociese las técnicas taoístas o hinduístas de cómo manejar su energía sexual y transmutarla a algo virtuoso no ocurriría lo que hacen los sacerdotes con los niños y las niñas ¿no? hay unas tinieblas lo que se oculta al final explota y esto que ocurre en el cristianismo o el catolicismo de que estas personas que tienen unos votos de castidad de servicio a lo más sagrado de pronto están haciéndolo todo lo contrario todo lo contrario en vez de generar paz generan dolor al niño y a todo el entorno y esos niños es tremendo es tremendo es muy fuerte lo que está pasando y todo eso hace como han dicho mis hermanos y hermanas de una violencia sistémica una violencia estructural justo mi tesis de maestría en Bélgica era el paradigma de la modernización y la violencia estructural como este sistema empieza a violar todo viola naturaleza personas derechos y como a través del arte y la ritualidad uno puede empezar a restablecer ese equilibrio que existe restablecer el equilibrio porque existe un desequilibrio hay una violencia estructural una violencia doméstica una violencia de género hay una violencia física verbal simbólica simbólica a todo nivel y en la parte de sexualidad es muy obvia cuando yo he recorrido experiencias donde sin mucha conciencia o sea replico lo que veía en la pornografía que es básicamente una una violación no hay contacto cuando ves pornografía nunca están besándose de la mano nunca le dicen el otro te amo y el otro gracias no pasa nada de eso es pura pura energía del segundo chakra que es el el del agua justamente contaminada y y si vas compartiendo tus microbiota y tu energía y todavía con esa energía muy poco virtuosa estás también llevando a la otra persona esa energía y también estás recibiéndola entonces se va oscureciendo todo y ha sido un proceso muy fuerte para mí el ganar conciencia en este sentido me acuerdo que una vez hice una dieta y me pasé toda una madrugada rezando pidiendo perdón con el joponopono y cantando unas que hacían joponopono para la persona que yo había dañado o que que yo creía haber dañado o mi actitud que daña rezaba el joponopono perdón lo siento te amo gracias y después cantaba el canto este desde cunac desde cunac viene agüita serpenteando la serpiente en remolinos porque así es la energía del agua también la emoción en remolinos y el coro es de cantar walinas a la vez llorando lloraba lloraba y iba sanando y Pachamama estaba de fiesta y así por cada cada relación y cada vez que actúe sin mucha conciencia y y así trato de caminar cada vez más con mayor conciencia de de querer traer luz en lugar de más tinieblas para mí y para mi entorno hay esta frase muy católica que es de que es muy poco conocida porque es bien esotérica de de Pablo de Tarso San Pablo que dice que a la oscuridad cuando le echas luz se convierte en luz y es obvio tienes algo oscuro echas luz y hay luz y es una persona que estuvo ciega ¿no? en fin paso la palabra a mi querida hermana guía gracias Carlos Carlito ¿por dónde empiezo? quizás tomar aquella frase que decía Carlos que que lo que se oculta explota ¿no? y hice todo un viaje con las palabras de Carlos mientras hablaba iba también haciéndose viaje personal ¿no? de 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 la violencia junto con la sexualidad lo oculto como explota y y y ahí es donde donde como que vuelvo como a reafirmar la importancia de este círculo de este círculo de palabras porque siento que una de las formas de poder sanar también la violencia que se ha ejercido por muchos años violencia sexual es precisamente la palabra el hablar el poder decir lo que pasó en el momento cuando se hace eso se corta un ciclo tengo muchas hermanas muchas amigas donde también hablaba con 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 la familia de esta familia de donde sexual o abuso y y eso como nos afecta porque generalmente es a muy tempranidad y donde todavía no somos conscientes de lo que significa y al darnos cuenta eso nos genera mucho conflicto interno y un relacionarnos con el mundo de una manera no equilibrada ni con el mundo ni con un otro cuando llega el momento de quizás de querer intimar o llegar a lo mejor a alguna relación o lo hacemos mal o tenemos miedo hay muchas trancas ahí que se van generando y y Carlos decía que como hice todo el viaje con sus palabras no como muchas veces los caminos las ceremonias nos ayudan de alguna manera como a juntar esas partes rotas porque cuando queremos sanar cuando queremos hacer ese camino tenemos que mirarnos tenemos que volver atrás tenemos que reconciliarnos con aquella niña o con aquella mujer que en algún momento no fue capaz de hablar que por miedo se tuvo que quedar callada o por miedo no pudo hablar y no pudo defenderse y quedó ahí y es eso lo que tenemos que reconciliar y perdonarnos a mí y me llamó mucho la atención que a mí ya siendo una mujer adulta estoy hablando de mis tiempos de universidad en algún momento tuve un acoso y no pude hacer nada no pude ni siquiera hablar me quedé como inmovilizada y esperando que ese otro no me hiciera nada porque yo no era capaz de decirle no porque me llevó hacia un tiempo quizás de mi niñez donde no pude controlarlo y no pude y quedé así y siendo grande por eso que cuando se habla de que y por qué la mujer no dijo nada y viene a hablar después de tanto tiempo hay que estar en los zapatos para saber lo que significa poder hablar para lo que significa estar ante un otro y decir sí fui abusada sí fui vulnerada sí me pasó esto pero eso ese poder hablar ya tuvo que haber un 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 proceso de mirar de perdonarse de llorar de de conectarse con esa otra parte y lo hablo desde lo femenino porque como mujer lo siento así pero sabemos de que esto también sucede en en el mundo masculino lamentablemente no hay nadie que se salve de esto y lo importante de hablar es precisamente eso romper los círculos porque cuando uno también se pone a nosotros como familia hemos hecho toda una investigación y nos hemos dado cuenta de que lamentablemente por mucho tiempo de silencio hubieron situaciones que se fueron repitiendo y es ahí donde uno tiene que también cortar cortar por las otras mujeres por los otros niños donde uno quizás tiene que proteger y parte de esa protección muchas veces es simple hablar es decir yo estuve trabajando un año en una oportunidad trabajé con también con niñas del cename todas vulneradas sexualmente y y es es algo tan normalizado que es súper difícil entender el mundo así porque uno muchas veces como este es el mundo y lo demás te lo cuentas pero cuando tú te encuentras frente a frente con la realidad donde todo ese curso que yo tenía eran todas niñas vulneradas sexualmente donde me contaban su historia triste y de abuso sistemático repetitivo de diario no uno se da cuenta del mundo violento y cruel que existe y que generalmente está dentro de las mismas casas y ahí es donde también me pude donde pude ver de que hay posibilidad también de de sanar de ese grupo una o dos creo que lograron sanar ¿no? sanar como estar quizás sanar lo digo en el sentido de poder tener una vida quizás más pegada a la supuesta normalidad ¿no? de lograr estudiar lograr ser una profesional porque en esas condiciones es muy difícil cuando se daña cuando cuando se violenta así el cuerpo no se violenta tan solo el cuerpo sino que se violenta el alma por eso que cuando hablamos de sexualidad sagrada estamos hablando del cuerpo de los aparatos reproductores pero estamos hablando del alma también y por eso que esa conexión requiere de que ambas personas estén ahí presentes en el aquí y en el ahora para que se genere esa magia y para que se genere esa magia sí o sí el camino es personal porque como muchas mujeres y muchos hombres también hemos sufrido en algún momento tu violencia o el o el no o el no entender bien la sexualidad porque como decía carlos también para el hombre es súper complejo la sexualidad tú tienes mientras más mujeres más macho eres o sea si no no eres validado ¿no? entonces y así pasa con muchos hombres como la sexualidad con muchas mujeres también donde claro la mujer no puede ir a acostarse con un hombre porque si no termina siendo una puta y tiene que llegar virgen al matrimonio y si no la culpa ¿no? la mujer siempre vive con esa culpa donde la sexualidad no es parte de la naturalidad sino que es algo que no debiste haber hecho y así cómo vamos accionando ¿no? cómo nos vamos conectando con esa magia cuando hay una fuerte de lo que significa la sexualidad por eso que es bonito también eso de cuando a la luz a la oscuridad le ponemos un poco de luz se transforma en luz ¿no? en claridad entonces quizás como un poquito ese aporte ¿no? cómo cómo le vamos poniendo luz a este tema de la sexualidad yo recuerdo también que cuando más pequeña lo que yo no quería era ser mujer yo siempre decía ¿por qué nací mujer? ¿por qué nací mujer? yo quiero ser hombre y quería jugar con los autitos porque yo desde pequeña encontraba que ser hombre era mucho más fácil porque ya cuando me empezaron a crecer las pechugas para mí fue súper complicado porque la gente te empieza a mirar diferente porque ya los hombres te dicen ay ha estado una señorita y te miran como si uno fuera cualquier cosa y eso es súper violento o sea creo que nunca lo había nunca lo había pensado así como lo estoy pensando ahora pero pero con ese viaje que me llevó Carlos como que recuerdo ese momento donde fui creciendo y donde el mundo te empieza a mirar distinto y te empiezan a mirar las pechugas que tenís pequeñitas y te dicen así uy ya es toda una señorita y se empiezan a hablar de ti como si y eso yo era como un momento donde yo decía no estoy preparada para esto no quiero que me miren así y uno se empieza a esconder y uno empieza yo y yo quería ser hombre y yo no quería ser mujer y eso me y se me apagó la vela y eso me me costó años años de volver a a a volver a encontrarme y a volver a quererme como mujer y aceptarme como soy también con mis debilidades porque siempre traté y siempre he tratado de también como mostrar ese otro lado de una mujer quizás más fuerte para que no no me hagan daño quizás y mostrar esta imagen y me costó y me cuesta encontrarme con esa parte femenina mía y que ha sido todo un proceso y estoy en ese en ese camino porque pensaba también porque admiro tanto a Ángela porque ella como partera con todo con todo este trabajo que hace yo le tengo pánico a la maternidad le tengo pánico a ser madre entonces claro de ahí que porque cuando lo dije después me quedé pensando y dije ¿qué hay ahí? y eso es o sea es mi miedo es mi miedo a sentirme mujer a sentirme madre a sentirme como con esto ¿no? de de parir hay un miedo ahí y como que con todo este viaje que estoy haciendo junto con ustedes también es como como ahí una sinceridad de dejar quizás como parte de esta ofrenda de la que hablábamos en dejar acá para que esto también cambie y que y que transmute ¿no? y que en ese proceso todos también lo vamos haciendo creo que el conversar el decir cuáles son nuestros miedos qué es lo que está pasando hay algo que ya lo sacamos de dentro y lo dejamos ahí y se lo entregamos a la madre naturaleza para que ella con su poder lo transmute gracias por el momento gracias por el viaje gracias gracias paso la palabra a mi hermano Felipe muchas 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 gracias muy muy sanador escucho y también me veía reflejado en algunas cosas así creo que como ya se ha dicho un poco todos hemos vivido situaciones de violencia más allá de nuestro género como decía haciendo ese viaje también mientras te escuchaba a ti así nos vamos traspasando el viaje y y claro o sea recuerdo también esos temas ¿no? como niño el bullying a mí que a mí también me atravesó mucho cuando niño por ser como un niño quizás más como más sensible fue bien bien complejo en algunos en algunos momentos en algunos aspectos sobre todo la vida escolar así con mucha violencia de muchos tipos y y bueno como sabemos entre niños a veces es bien intenso ¿no? porque niños que vienen que venimos de distintos tipos de hogares que venimos de de nos enfrentamos así en un lugar en el recreo en que es como el lejano oeste sin ley ni orden ahí en el pueblo que apenas a veces hay un una conciencia así de de los mayores de los adultos las adultas que estaban en ese momento ¿no? como de 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 realmente con tener a las niñas y a los niños que esa educación tan precaria ¿no? que muchas veces hemos vivido todas y todos en la casa y después en el colegio y en la calle entonces claro que me reconozco en en las palabras también que que compartía Pia así entre pares entre niños violentándonos a mí me afectó mucho eso de yo también bien hasta los 12 años 13 años ese fue mi último año de colegio ya no por suerte mis padres entendieron que ya no no era lo mío y pude desarrollarme de otra manera y bueno también esto de del género ¿no? en los bueno hace desde hace algunos años que he estado haciendo algunos círculos de entre hombres círculos de hombres y claro o sea lo primero que empieza a aparecer cuando uno profundiza es el abuso que es transversal para todos para todas muchos hombres así de estos círculos por ejemplo yo diría que el 90% reconocían abusos de todo tipo sexual psicológico físico y abusos fuertes ¿no? y y ahí también veo la importancia de iluminar esos abusos iluminar esas violencias lo que también compartía Carlos creo que estamos en un momento que ya no podemos seguir dejando de iluminar nos toca iluminar constantemente y nos toca creo o yo lo siento ya no iluminar y con las consecuencias que eso puede traer las pataletas que puede traer las rabias que puede traer las molestias que puede traer lo veo y aprecio también de un poco del movimiento femenino lo que nos ha tocado ver estos últimos años con las marchas con la posición de la mujer en estos últimos años que para algún puede pero hay una parte de mí que me dice que esa explosión de demostrar y de decir era necesaria en alguna medida tenía que pasar está pasando sigue pasando ya quizás como que vibrando de alguna manera pero como lo mismo que hemos dicho acá como cuando algo está tan oculto tanto rato explota y explota como puede y sale por todos lados y nos mancha a todos a todos nos llega un poco de eso entonces así también está y pasa a hombres y a mujeres y aprendamos entonces como a llevar esa explosión de la mejor manera que podamos contengámosnos hablemos sigamos iluminando como poder visibilizar la violencia más allá de 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 mis miedos de querer exponerme yo o exponer a otras personas es que ya no da para más no da para más estamos en un momento en que hay que simplemente iluminar y de corazón y y también creo dentro de lo que hablábamos que hay hay un y y al final de todos nuestros caminos creo de todo lo que nos atraviesa que tiene que ver con el camino personal sin duda en la medida en que nosotros y nosotras trabajemos en nuestro amor propio en nuestra fortaleza en el conocimiento en el autoconocimiento en mayores herramientas y mejores respuestas a los distintos tipos de violencia hay algo que también un poco así ofrendando parte de lo que ha sido mi camino personal o mi vida me han tocado muchos momentos de de soledad entre comillas de de pasé una una adolescencia bien solitaria la disfruté y después más grande pasé periodos así desde los 22 años en adelante de muchos años de sin estar con alguna pareja alguna pareja sexual y por un lado eso fue consciente y por otro lado inconsciente había una parte consciente que me decía que que no quería involucrarse así tan simplemente con alguien porque sí porque es lo que toca porque la sociedad lo dice porque si no me acuesto o no tengo sexo con alguien entonces no 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 estoy validado como hombre o como ser humano como persona no estoy activo como persona eso me siempre me incomodó mucho y y eso ese esa etapa y de resguardarme un poco a pesar del que dirán a pesar de está bien esto que 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 me guarde tanto no yo decía a lo mejor me estoy guardando mucho me cuestioné mucho 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 pero con el tiempo lo agradezco muchísimo porque siento que el haberme dado ese espacio sobre todo ahora en una etapa que me tocó de haber estado solo y de y más consciente gracias a las medicinas a las plantas a la familia como la que estamos aquí ahora esas ese camino esas conciencias me han ayudado como a a poner límites a tener límites claros porque los tengo claros dentro mío porque sé lo que quiero y sé lo que no quiero y sé lo que me hace bien y lo que no me hace yo quiero estar bien que sé que me amo en mi en mi individualidad en mi sexualidad individual cuando no me comparto con alguien más sé lo que me gusta sé lo que siento sé como me gusta tocarme y sé como quiero que me toquen y sé como lo que no me gusta sé lo que no quiero que me pase y eso lo agradezco al atreverme a estar solo a conocerme en soledad así conmigo mismo en atreverme a a experimentar conmigo mismo a a reconocerme a saberme a a ver hacia atrás también a ver qué es lo que aprendí qué es lo que no quiero qué es lo que quiero desaprender qué es lo que heredé qué es lo que heredé qué es lo que me da y un gran valenciaridad siento que también es algo muy importante qué heredamos qué traemos y cuándo nos damos el espacio para poder desaprender y llegar a un a un lugar en donde podamos compartirnos sexualmente con esa visión con esa responsabilidad hacia la otra persona también hacia 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 ese otro ser sagrado que merece lo mejor mejor todos todos merecemos estar bien todos merecemos estar en paz todos merecemos amor cariño respeto todos 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 y todas nadie merece que lo traten mal nadie merece violencia ni ser agredidos y agredidas y creo que cuando uno eso lo tiene dentro de uno hay cosas que no van a pasar hay cosas que ya violencias y situaciones que no van a pasar y y ese también es para la familia humana que nos sigamos aprendiendo a amar y que gracias a ese amor y a ese entendimiento y a esa conciencia así también podamos compartirnos y amar a la otra y amar al otro y en todo momento así en todo momento en lo público y en lo íntimo que también recordaba un poco las palabras de Ángela no la sexualidad algo que pasa adentro hay unas partes quizás que que tienen que ver con lo público me acuerdo también así de de la mujer embarazada ¿no? que bueno todos vemos ese resultado y nosotros somos un resultado también de la sexualidad pero eso deseo que 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 sepamos que aprendamos en el camino individual también para que podamos compartir así bien sanito y si nos toca aprender con otra u otro que sea abierto que sea transparente que sea así iluminando así las oscuridades y en conciencia muchas muchas gracias familia le paso la palabra a mi queridísima Ángela el micrófono Ángela creo que lo tiene Ángela está en silencio gracias 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 felipe gracias pía gracias carlos así hemos quedado en este segundo círculo de entrar realmente en este espacio mágico ¿no? en como ceremonia porque la sexualidad cuando la vemos como algo sagrado o la queremos entender que significa lo sagrado en general y en especial en la sexualidad entonces tenemos que entrar en esta magia ¿no? porque pues la sexualidad es algo mágico no no hay un encuentro igual que otro encuentro digamos todo esto para mí debe comenzar antes que nacemos porque claro estamos hechos de este momento mágico que fue cuando nuestros padres se encontraron digamos queriendo tenernos o no queriendo tenernos pero dentro de todo pues dijeron sí cuando se enteraron en algún momento dijeron en algún momento dado dijeron sí y definitivamente hay algo más de lo que no solamente somos hueso y pellejo siempre me gusta así recordarme a mí misma esto sino somos estos seres que venimos de un mundo antes de este mundo ¿no? entonces somos seres de espíritu somos espíritu en primera instancia es decir alguien algo nosotros mismos en este otro contexto en este otro lugar en este otro mundo dijimos sí y nuestros padres repitieron esto sí y bueno aquí estamos entonces como seres de espíritu estamos relacionados los unos a los otros y cuando los padres entienden esto de que el ser que están traiendo al mundo es un ser de espíritu que es un regalo sea de los dioses o de Dios o de Buda o de donde vendrá este regalo esta oportunidad de poder crecer a partir del hecho de que tengamos ahí un pequeño ser totalmente indefenso la manera como lo recibimos la manera como lo tocamos ahora que Felipe nos dice muy claramente que aprendió decir así me gusta que me toquen y así no me gusta que me toquen obviamente ningún niño le gusta que le peguen pero pues sí hay muchos niños que pasan así la violencia de este niño son pegados ningún niño le gusta que le griten pero pues ahí les gritamos y yo me acuerdo muy bien una de las primeras escenas así mis padres peleándose me acuerdo muy bien de que pues entré y mi madre se acuerda muy bien entré una mañana que ellos estaban tomando desayuno y yo me había despertado ya porque mi padre salía muy temprano de la casa y entré porque los escuché así gritándose el uno al otro y les dije no me gusta que se pelean no sé qué edad habré tenido pero era muy chiquita pero me acuerdo de si debo haber tenido cinco o seis años algo así entonces a los niños no les gusta pero claro están normalizados tantos niños y claro empiezan a tener miedo así como Pia dice y se quedan paralizados y simplemente no saben decir nada y así sucede después una vez pues claro que empieza pues todo este tema de la sexualidad porque es algo natural yo soy una de los papás les cuento pues es natural que a los siete años los niños como que miran a las mujeres como algo raro a las mujeres y las mujeres empiezan a mirar a los hombrecitos un poco un poco para descubrirse a sí mismas claro porque entre mujeres pues obviamente pues nos descubrimos y claro entre hombres también se descubren qué significa ser pues hombrecito qué significa ser mujercita y claro pasé por esto lo que Pia dice que no quería ser mujer pues porque sí claro me di cuenta de que pues hombres como que les permiten cosas que a las mujeres no les permiten y yo estaba muy curiosa quería hacer muchas cosas y bueno me daba cólera pues de que yo no podía hacer ciertas cosas pero claro uno crece y claro pues ser nueve diez once doce trece catorce años más tardar empieza pues el despertar sexual y bueno pues me di cuenta jugando fútbol porque me gustaba jugar fútbol quería ser hombre de repente de la nada sentí otras cosas pues sentí este roce con el hombre pues claro se sentía diferente antes pues era igual pues hombre mujer con quien te rozabas jugando así fuerte pues ¿no? pero de repente sentí otras cosas y de ahí pues vino la primera luna y ahí mi madre y mi abuela seguramente se pusieron de acuerdo hay que decirle algo porque claro yo soy de una época donde pues todo este tema de la sexualidad era digamos no había televisión yo la primera vez que vi televisión tenía once doce años pues ¿no? de decir realmente soy de otra generación entonces no tenía ni idea de absolutamente nada ni ni por ahí se me ocurrió preguntar a ver cómo hacen los hijos ¿no? no se me había ocurrido y claro mi madre me agarró me dijo mira ahora que tienes tú ya la menstruación que te viene la luna tienes que saber de que pues el hombre y la mujer los hijos los hacen de esta manera que tiene que entrar en la vagina y la miré pues con los ojos así enorme grande dije nunca y mi madre me contestó muy tranquila cuando creces vas a darte cuenta de que esto es bonito mira que hermoso dice realmente yo agradezco pues tanto haber podido entrar pues al conocimiento de la sexualidad de una manera tan bella pues ¿no? dice claro obviamente sentí que cómo voy a hacer esto pero al decir mi madre que esto es algo bonito entonces bueno si ella dice que es algo bonito pues así será pues ¿no? y entonces digamos puedo yo decir que he tenido la suerte de no claro también es la yo creo que la sexualidad latina es mucho más a flor de piel ¿no? cuando Felipe nos comenta de que pues ve niños en los buses cantando reguetones y las niñas moviendo sus nalgas teniendo cinco años ¿ya? entonces vivimos en una sociedad en la sociedad latina muy así como que sexualiza la infancia a mí me preocupa porque tengo nietos y veo en algunos nietos pues estas actitudes porque claro empiezan a cantar las canciones de reguetones y eso que no lo cantan en los buses pero lo escuchan en su casa pues ¿ya? o lo escuchan en la calle o lo escuchan en el colegio entonces pues está presente mientras en la sociedad hermana pues ahí crecí ahí nací no es tan extremosa en esta sexualidad de la infancia digamos sexualización de la infancia entonces por un lado tengo esta suerte digamos digo yo de no haber ya hemos recibido mucha violencia tal vez pues claro algunas peleas algunas cosas pero sí es decir he aprendido mucho de cómo es nuestra violencia en su sutileza siendo yo incluso violenta entonces he tenido que darme cuenta de que la palabra puede ser muy violenta la manera como la dices o qué palabras usas a quién le dices es decir yo he dicho cosas a mis hijos por ejemplo una de las cosas que la he conversado con mi hija con la primera cuando estaba pues en su primer enamoramiento y le vino el primer chapuzón este que lloró mares por el desencantamiento yo le dije así en voz fuerte está bien tienes derecho de llorar por lo que sea pero jamás llores por un hombre después me mordí la lengua le dije carajo ¿no? le dije tiene derecho de llorar porque si se enamoró y se desenamora pues está bien que llore pues no hay que decirnos de que está mal que lloremos por el amor ya porque pues claro siento de que pues la sexualidad sin el amor es justo esto lo que estábamos diciendo de que es puro segundo chakra nada más ¿no? sin nada otro cuando Carlos nos comenta de que es pues puro físico nada más o sea yo me acuerdo de que no sé si antes o después o después yo creo que fue antes no me acuerdo por lo pronto un grupo de amigos del colegio nos fuimos a ver una película media pornográfica así no tan terrible pero pues yo me acuerdo de que pues claro la curiosidad está ahí y me pareció tan feo tan horrible que dije ah qué feo de ver así cosas así en una pantalla grande ver el cuerpo así todo desnudo me pareció feísimo porque claro es decir la manera como tocamos yo a los papás siempre digo pues el cuerpo es sagrado ya es decir tenemos que recuperar la sacralidad de la vida a mí me pareció requité feo y y nunca más fui después una vez ya casada nos fuimos con con el esposo así a una película que no era nada pornográfica pero era media así un montón de actos sexuales así en todas las posiciones no no pornográfico pero así medio medio y durante dos tres semanas no no era capaz de hacer el amor porque tenía estas imágenes así metidas en la cabeza y y no no había posibilidad de entrar en esta magia que es necesaria para tener realmente un encuentro único con la persona que has elegido estar caminando ¿no? porque no podemos estar así es siempre único es algo íntimo es algo pues nuevamente digo sagrado y de ahí pues hablamos de de lo que es digamos sexualidad sagrada para el hombre y para la mujer para los dos y si no hay que es más sagrado para la mujer o más sagrado para el hombre es así es el encuentro si no hay amor de por medio es bien bien complicado digamos solamente estar en lo físico pero pues lastimosamente como vivimos en nuestro mundo actual que está en lo físico que no reconoce el espíritu que no conoce reconoce el alma que no reconoce que somos más allá de hueso y pellejo nada más pues es luego bien complejo de entender esta sacralidad bueno muchas gracias paso entonces la palabra a carlo de vuelta hola discúlpenme se fue la luz de todo el edificio estuvimos con la comunidad los cuatro pisos tratando de resolver las tinieblas tanto hablar de tinieblas se hizo tinieblas en el edificio perdí un poco el hilo pero bueno estamos en la última ronda y en la última ronda la intención es ir hacia la sacralidad que es lo contrario de lo sagrado lo profano sería pero lo profano ¿qué es lo profano? ¿qué es profanar? ¿qué es sacralizar? a veces pienso que que en el tema de sexualidad sea uno o dos o tres o cuando sean a veces nos profanamos nos profanamos sin tener conciencia ¿no? siento que somos ahí cieguitos cieguitos y pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido lo que hemos vivenciado no hay no hay culpa no como no sé es 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 complejo ¿no? pero siento que conforme vamos ganando en conciencia conforme vamos limpiando nuestras aguas conforme vamos descubriéndonos sacando las capas que nos hemos puesto o que el mundo nos puso por alguna razón también siento que los caminos son así los que uno recibe es por algo y eso que recibes te hace aprender y te hace ser maestro porque es como que la vida o tú mismo o todo el cosmos te empuja para atrás y y tú retrocedes un paso y pronto ahí con tu onda plutoniana autodestructiva tú decides dar 10 pasos más abajo y llegas a tocar fondo o alguna parte del fondo y te das cuenta que bueno ese es el fondo tal vez haya más cosas abajo pero creo que ya es tiempo de subir y empiezas a subir poco a poco poco a poco y y dándote cuenta que así como una palabra un acto puede puede empujarte para atrás también un acto puede empujarte para arriba así como la la sexualidad puede generarte más eh oscuridad no siento que es como el chocolate ¿no? como cuando uno abusa del chocolate o de la televisión o o de de la sal del azúcar de la grasa hay reacciones en nuestro en nuestro cerebro que generan la sed nos enviciamos es como en el facebook me gusta me gusta y esperas a que 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 tú posteas algo y que le den me gusta ¿no? y te dan me gusta y tú ah tienes un rush de de dopamina igual el orgasmo es así el orgasmo en el hombre o sea estamos ahí y el orgasmo el orgasmo el orgasmo el orgasmo y sin mucha conciencia hay como una y cuando estamos con el otro ¿no? o sea es como ah mira acá está es como cuando todavía no tienes mucha conciencia de lo que es alimentarte y tienes y tu espagueti de la boloñesa que te encanta empiezas a comerte el espagueti de la boloñesa pero te lo atragantas y no lo saboreas ¿no? y te te puedes matar alimentándote mal ¿no? y no masticando y etcétera y y devoras ¿no? y puedes devorar al otro o a la otra ¿no? hay algo de devorar en el acto sexual en ese tema de profanar y también de dominar ¿no? someto someto ¿no? así como en las películas ¿no? te ahorco ¿no? pégame pero bueno el acto de dominar de someterte el hombre entra ¿no? se pone encima o lo contrario también puede pasar que la mujer se pone encima del hombre o de la otra mujer o de estos géneros transgéneros y te someto ¿no? y no solamente hay devorar y dominar sino morir ¿no? voy a hacer el amor hasta morir en ti que puede ser un hombre o una mujer ¿no? es buscar esa muerte una y otra vez ¿no? el problema es como que te acerca a esa pequeña muerte ¿no? le dicen en francés pero fuera de estos temas están también que tienen sus sabidurías si uno lo ve con conciencia cuando se transforma en luz está lo opuesto ¿no? la la sacralidad de compartir una intimidad de cuerpos de almas de almas vibrar juntos y ofrendar tu tu placera algo más grande y ahí se puede generar universos y la vida misma obviamente se puede generar la vida de muchas formas pero siento que cuando hay una mayor conciencia una mayor vibración cuando hay una mayor conexión con uno y con el otro ahí empieza un amor de entrega total ¿no? soy yo estás tú y juntos somos más que solos y eso es muy interesante porque nos muestra ese poder de levantar la energía a veces en el temazcal las ceremonias cantamos juntos y sube la energía pero en ese acto tan íntimo tan privado pasa igual y no solamente en pareja pasa sino también uno en la meditación como nos enseñan los los monjes judistas taoístas uno puede llevar esa energía a generar mayor conciencia mayor entendimiento en el taoísmo es la inmortalidad y también el hinduismo acceder a una energía que te renueva hay cosas muy interesantes cuando ya empiezas a vibrar desde esa conciencia del amor del amor el amor incondicional el cuidado el cariño y el quechua por ejemplo donde yo vivo el quechua es una amiga muy querida Karina dice el quechua tiene muchos cariñativos porque todos es papacito hermanito todo es familia todo se habla con cariño en las ceremonias antes decíamos solamente tenemos una regla el respeto y hoy día años después en las ceremonias de Huachuma yo prefiero no decir eso porque es como respeto ahora prefiero decir cariño la única regla es el cariño el cariño de que estamos en este cuerpo en esta encarnación y buscando generar más amor que lo contrario siento que lo que falta en este mundo es más amor más amor hacia uno mismo y hacia todo lo que está afuera siento que la la religión como como técnica o sabiduría de religarse todas las religiones vienen tienen esa sabiduría saber reconectarte saber reconectarte a ese gran misterio y esa divinidad que tienes tú reconocer tu sacralidad y obviamente está todo muy tergiversado hoy en día las religiones no están enseñando a amar están enseñando a separar obviamente hay 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 de todo pero son momentos donde vamos a a buscar esas certidumbres de de familia de amor de cariño de cuidado de vamos con la otra persona con la que voy a relacionarme donde yo primero estoy relacionándome de manera sacra reconozco mi propia sacralidad luego me acerco a la otra persona y veo su sacralidad y ahí hay una vibración tan mágica yo siento que cuando la humanidad al menos una gran parte de la humanidad entienda esto el cambio de conciencia planetario es clac pasamos a la cuarta la quinta la sexta pero hay que ir abajo hay que ir abajo primero para entender esto bueno muchas gracias y paso la palabra a mi hermana querida Pia gracias bello carlo que volvió de la oscuridad carlo siempre me hace viajar con sus palabras bueno todos pero pensaba que oí como como está nuestro sistema donde todo es inmediato donde todo es desechable donde como las cosas van cambiando tan rápido las tecnologías cambian rápidamente el celular que te compré hasta ayer ya mañana no es la última generación sino que necesitas otro para estar ahí como con la última tecnología todo va demasiado rápido y lamentablemente como como que hemos ido con ese mismo ritmo también como tomando nuestra vida y así hemos tomado también yo creo que parte de esa sexualidad que un poco lo que Carlos hablaba de la de la conciencia cuando cuando hacemos ese ese viaje más interno dejamos de ir con la rapidez dejamos de estar mirando hacia adelante sino que respiramos y estamos en el presente en el aquí y en el ahora y nos reconocemos a nosotros y reconocemos a un otro también y ese proceso requiere un camino como hablábamos como hemos hablado durante el círculo y ese ese camino primero es es personal y recuerdo ahí también las palabras de Felipe que también vivía algo similar de de muchos años también de de abstinencia y como parte también de del del camino ¿no? siempre como que se se nos decía ¿no? de lo importante de la abstinencia para algunos trabajos espirituales cuando estamos ahí haciendo como esa búsqueda esa búsqueda bien interna y y así tuve ahí una algunas visiones ¿no? de 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 estar en eso en esa abstinencia durante muchos años y como uno también empieza a ver su cuerpo de una manera distinta cuando no hablo de manera personal no sé si si para todos será igual pero cuando yo dejé de relacionarme con un otro de manera física empecé como a a respetar también mucho más mi cuerpo a limpiar porque principalmente yo quería hacer un trabajo de limpieza con mi cuerpo y empecé a verlo de una manera diferente y después cuando ya quieres como romper quizás esa barrera ¿no? y volver a vincularte íntimamente con alguien es absolutamente distinto porque yo trabajé en aceptarme en reconocerme en valorarme en hacer eso que de alguna manera tenía como esa deuda conmigo y cuando ya decido como vincularme con un otro tener esa cercanía al yo estar respetándome al yo estar queriéndome amándome la relación es distinta ¿no? y empiezas a atraer también aquello que eres ¿no? entonces hay algo que se genera que cambia y si yo estaba pidiendo como encuentros mágicos ¿no? siento que tenía también esa deuda conmigo y yo quería como ahondar un poco más en esta sexualidad sagrada o mística ¿no? estaba como con esa locura y llegó y tuve como esa vinculación esa cercanía a poder palpar acercarme a aquello que solamente había leído el libro ¿no? ese encuentro mágico que se produce y que puedes viajar y que puedes pedir cosas importantes o hacer ahí unos buenos rezos ¿no? tuve tuve como esa pequeña cercanía ¿no? con con ese poder muy pequeña porque ahí uno se da cuenta de lo grandioso que puede ser y y estoy en ese camino aún ¿no? porque como que en un momento se me permitió ver muy poquito y de ahí ya como que ya ahora trabaja ¿no? que no es tan fácil y en eso estoy tratando de volver a aquello que en algún momento fue como muy muy a ver ¿cómo lo puedo explicar? no sé si será como es como hacer un viaje y encontrarse con un no sé el 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 hay algo ahí que 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 hay un poder tan grande que te saca de tu cuerpo de tu mente y te hace viajar y eso yo creo que es una es una posibilidad que todos los humanos tenemos de vincularnos con lo sagrado y con lo espiritual y que por eso creo también que ha sido que tiene todo este esta como oscuridad ¿no? que sea que se arma que es como lo malo que es sucio y siempre está en eso porque dentro de la sexualidad hay un gran poder y que si hacemos ese trabajo todos podemos acceder a eso pero no lo vamos a hacer así como así porque los grandes logros cuestan trabajo y ese trabajo es el que el que estamos haciendo yo creo que cada uno de los que estamos acá pensaba también durante el círculo cuando lo escuchaba ¿qué será eso que nos hace escucharnos entre nosotros? ¿no? con esta pequeña vida que tenemos que es un instante en comparación con el universo con la tierra con la madre tierra con los árboles nuestra vida es tan pequeña ¿no? en tiempo y sin embargo como que digo queremos escucharnos queremos saber qué habla el otro ¿qué hay ahí que nos llama la atención? ¿qué es lo que estamos buscando? y también me lo pregunto a mí ¿no? ¿qué es lo que estoy buscando? ¿por qué estoy aquí también compartiendo? cuando hablábamos de esto y dije ¿qué voy a compartir? porque ahí hay gente que realmente sí sabe ¿no? Carlos y Ángela creo que son máster ¿no? en el tema pueden hablar ellos dos solos si quieren con Felipe creo que somos como los más jóvenes en esto ¿no? como en en el aprendizaje y y como caminando ¿no? caminando con tropiezos y todo pero pero lo bonito creo que y lo que me gusta es que como los cuatro de alguna manera desde la distinta desde los distintos caminos experiencias y visiones vamos entre los cuatro armando algo súper bonito que va de la mano ¿no? de la mano con los que estamos caminando aprendiendo cayendo ¿no? la experiencia la sabiduría y es como es el mundo ¿no? el otro círculo cuando hablábamos de abejas claro quizás yo sabía más y eso también es tan bonito de verlo ¿no? que nunca estamos no hay más ni menos todos somos como entre todos hacemos como que suceda esta magia a través de esta plataforma que hay internet que pensamos que no podía generar magia hoy sabemos que a través de la pantalla de nosotros se produce somos nosotros ¿no? independiente de lo que haya y eso mismo sucede cuando nos encontramos esa magia es la que no tenemos que perder esa magia es la que la que nos hace vibrar la que nos hace creo que el sentido por cual venimos a este mundo y a través de una relación sexual venimos a este mundo a estar acá a tener una experiencia mágica una experiencia hermosa donde el objetivo creo es ser feliz y creo que uno de los quizás uno de los objetivos quizás de que queramos escucharnos entre todos en que queramos compartir en que nos miremos al ojo y sonreír es precisamente como que algo nos haga sentido para que nos ayude a ser felices no creo que exista otra cosa que no sea el camino a la felicidad y creo que eso es lo que tenemos que tomar cada uno como una responsabilidad personal en la medida en que no no le damos ese poder a un otro creo que ahí está algo que hace mucho tiempo que me da vuelta no puedo darle yo el poder de mi felicidad a un otro a la sociedad a la pandemia no está acá siempre va a estar aquí conmigo y mientras seamos como como que ese ese universo que tenemos ese templo interno es lo que tenemos que cuidar pase lo que pase afuera nosotros internamente tenemos que estar bien y ese es el trabajo que el trabajo que hay que hacer nada más que no es fácil pero estamos aquí para eso y quizás por eso nos estamos escuchando hoy día para que entre todos como una gran colmena ayudemos con palabritas que puedan resonar ese corazón porque el corazón por algo que quiere escuchar por algo que llegó aquí también por algo que también yo estoy hablando porque esto también para mí es medicina de poder darme cuenta de aquellas cosas que todavía no no he no he sanado completamente y es parte de la transmutación que que se tiene que generar donde podemos vernos donde yo también puedo decir sí tengo miedo tengo miedo de esto todavía no trabajo esto y aquí estoy ¿no? teniendo este círculo sincerándome también con ustedes como si lo hiciéramos acá ¿no? y que a lo mejor que después pudiésemos abrazarnos sería maravilloso que en algún momento se va a dar estoy segura tengo la certeza pero hoy hasta acá y aún así siento la magia ¿no? la magia que se genera eso a vivir la magia creo yo no hay nada más que como zambullirse en la noche oscura de donde andaba Carlos paseando por la oscuridad yo creo que hay que no tener miedo sino que simplemente como cerrar los ojos y lanzarse y entregarse creo que parte del acto sexual y que por lo menos a muchas a mí personalmente me cuesta mucho es entregarse es como cerrar los ojos y ahí a la magia simplemente eso y ahí siempre nosotros queremos tener el control ¿control para qué? ¿para qué queremos tener ese control? a veces es necesario como respirar y ya soltar y que suceda la magia la magia no va a suceder cuando queremos controlar la magia sucede cuando simplemente ya soltamos como la pequeña muerte que hablaba Carlos como se le dice al orgasmo los franceses cuando soltamos y morimos o como algunos en el camino que llevamos muchas veces también hemos muerto en ceremonias que hemos tenido uno dice va muero y en esa de morir aparece la magia ahí hemos tenido ese viaje de la visión ahí llegó la visión ahí solucioné esto ahí pero cuando realmente soltamos nos entregamos y moremos y creo que eso también es parte de ese encuentro que tenemos que hacer cuando cuando estemos con un otro entregarse y ese entregar también es amar y es confiar porque el otro por ejemplo cuando uno siempre tiene yo siempre tengo miedo ¿no? de de que un otro te haga daño pero cuando el otro lo ama cuando yo amo puedo ver la debilidad del otro puedo saber cuáles son sus puntos débiles o saber quizás cómo puedo provocarle daño sin embargo no lo voy a hacer pase lo que pase no lo voy a hacer porque amo a ese otro y eso yo creo que es como la esencia de este camino ¿no? de cómo cuidarnos entre todos de cómo saber si yo sé cuál es tu debilidad no hacerte daño sino que amarte entregarte solamente amor y así entre todos nos vamos cuidando así que eso por este en esta en este en este círculo ¿no? gracias por por la oportunidad de de verlos pasó la palabra a mi hermano Felipe gracias Pia hermoso escucharte así muy bonita energía gracias y bueno pensando así escuchando entiendo sobre lo sagrado creo que hay algo que siempre no me deja de sorprender cada vez que pienso en sexualidad en la sexualidad por lo menos entre por ejemplo un hombre y una mujer y siempre me sigue sorprendiendo que pensar en que en ese gracias a ese acto gracias a un acto sexual nace un niño o una niña o un ser es como lo siento algo cuando uno reflexiona así sobre eso lo siento tan impresionante tan increíble tan misterioso y maravilloso me emociona cuando pienso así como como poniéndome un poco como contextualizándome ya hay un hombre una mujer si hay un encuentro sexual puede producir esa vida y eso para mí es sagrado es como simplemente eso como que esté esa posibilidad en ese encuentro después cuando pensamos o si pienso en la sexualidad como más amplia o más diversa como no necesariamente entre hombre y mujer solamente sino que la sexualidad entre los seres que se ve también veo un poco esa esa posibilidad ese portal o esa puerta como de genera de alguna manera vida y creo que eso también es sagrado es un espacio vuelvo a decir misterioso sutil sensible que nos 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 lleva a un momento que no es no es cotidiano no es todo el tiempo no es algo que ocurre cada rato incluso todos los días todos los días ocurre en el mundo pero no nos ocurre todos los días a nosotros a cada persona y eso para mí también me hace pensar en la importancia de cuidar o de cuando uno llega a ese momento en el fondo creo que cuando uno habla de sexualidad sagrada está hablando de ese portal que ocurre con de entrada y de salida de vida y de muerte y si para uno la vida es sagrada y si la muerte es sagrada entonces la sexualidad es sagrada y si uno como hemos dicho que también me recuerda a las ceremonias que uno dice que todo es sagrado por ahí hay canciones que dicen todo es sagrado como algo sagrado y uno también y se encuentran y ocurre un encuentro sagrado entre dos sacralidades entonces que más se puede esperar de eso como el deseo que todas las personas podamos vivir así con esa conciencia de amor de entrega de creación que también eso es que sigamos creando así mundos amorosos que sigamos creándonos en amor sea físico sea álmico espiritual energético gracias le paso la palabra a mi querida Ángel que creación no es decir claro es decir ahí viene la creación realmente crear un nuevo ser un nuevo ser humano es la creatividad máxima es decir realmente es decir mientras estabas hablando ahorita Felipe a mi me vino a la mente como como en las escuelas han iniciado la educación sexual que es pues todo lo contrario es decir por ahí dicen órgano sexual o aparato sexual que son palabras que hemos usado ahora en el círculo y creo que son palabras que ya no debemos usar cuando hablamos de pene pene nada de órgano o aparato que feo suena de decir pene es pene y vagina es vagina y no es ningún aparato no es un órgano y dice sí claro podemos hablar de los órganos del cuerpo en el sentido del pulmón y qué sé yo pero cuando entramos a entender lo sagrado que es el cuerpo entonces pues también así como esta magia cuando Carlos nos estaba hablando así como funciona todo lo de los espermatozoides y todo esta magia a mí me gusta siempre pensar que la ciencia es cierto todas estas cosas que la farmacología o todas estas diferentes especialidades de nuestra ciencia todo lo que la ciencia dice es mágico realmente hay tanto por aprender y a la vez la magia es algo científico porque digamos qué dicen que es ciencia ciencia es algo que digamos un científico es una persona que busca que busca la verdad y cuando buscas la verdad cuando vas entrando cada vez más encuentras la magia y esto se puede repetir una y otra vez es decir así como un acto sexual se puede repetir una y otra vez y y sin entrar en la rutina en esta cosa muy física y solamente que hay que olvidar el orgasmo ¿no? sino disfrutar realmente así cada momento es este es ser digamos una de las leyes universales es que contrae y expande contrae así como nuestro corazón que late ¿no? contrae y expande contrae y expande el útero es un órgano como el corazón es decir incluso dicen de que la mujer tiene el corazón ahí donde está el útero porque definitivamente el útero late ¿ya? y y el hombre también ¿no? es decir los órganos laten es decir el pulmón late el hígado late o sea hay vida ¿no? entonces cuando hablamos de nuestros diferentes órganos y claro si queremos hablar de los órganos sexuales pero para mí es así como entrar más es decir realmente darle el nombre pero pero entrar digamos en un nombre ¿no? es decir como es un momento muy íntimo es decir ni siquiera siempre me pongo así a pensar a ver cómo lo hacen los animales cuál es la sexualidad de los animales me encanta leer libros sobre cómo es la vida sexual en los animales es un aprendizaje realmente es bonito pero ¿cómo es la sexualidad del ser humano? porque claro los animales no tienen pudor pero los seres humanos tenemos pudor ¿ya? ni siquiera digamos los que viven en la selva amazónica que son pueblos no contactados que viven casi desnudos se ponen por ahí un taparrabos pero pues no más ni siquiera hacen el amor así en público no es decir buscan un lugar íntimo y privado porque si no no se crea esta magia ¿ya? porque digamos es conectar con esta pequeña muerte es realmente esta entrega como Pia lo estaba diciendo así totalmente correcto ¿no? y claro estaba pensando cómo nos educan en el colegio educación sexual en el colegio ahorita es todo anti es la educación hacia la guerra es en contra del otro no es con el otro ¿ya? es decir inmediatamente nos dicen ok ya existe un pene una vagina que obviamente todos ya lo sabemos antes que nos lo dicen en el colegio y después nos empiezan a hablar de los anticonceptivos nadie habla de educación sexual y de esta magia y de que se crea un nuevo ser y de que es bueno especialmente para las mujeres de saber si me junto con un hombre este ser este otro ser este hombre puede ser potencialmente el padre de mis hijos entonces pues me voy a juntar de tal manera de que bueno es un ser el cual pues es un ser que tenga una responsabilidad que yo también tengo una responsabilidad de que nos juntamos porque estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es crear de repente no queremos crear todavía un nuevo ser pero queremos crear porque aunque no salga un nuevo ser de esto hay una creación porque si realmente me entrego y realmente muero entonces voy a renacer porque después bajo otra vez de este viaje como Pia lo dice estoy otra vez en este mundo y obviamente no soy la misma ya una una muy querida amiga que había venido una vez para sí una ceremonia de medicina a los tres cuatro días me dijo necesito otra ceremonia porque ya he regresado ya no estoy ahí arriba entonces yo dije ya vamos a conversar vente y totalmente consciente de que pues obviamente no necesitaba otra ceremonia necesitaba entender que esta ceremonia la había llevado hacia un espacio del cual tenía que regresar para estar aquí en esta tierra para hacer lo que hay que hacer por lo que hemos venido a hacer porque cada uno tiene un una razón de estar aquí y ahí obviamente estamos en esta búsqueda de por qué estamos aquí uno un mes después me llamó de nuevo y me dice me siento como hubiese estado en el Himalaya y ahora estoy de vuelta aquí en esta tierra horrible de que no sé qué hacer entonces le dije mira si una persona ha subido una vez al Himalaya y regresa nunca es la misma persona y así debe ser así de mágico debe ser pues cada encuentro que tenemos sexual sea digamos de la índole que sea porque sexualidad no solamente es la penetración no solamente es pene vagina sexualidad es incluso a alguien le escuché alguna vez la sexualidad o el acto sexual comienza en la mañana cuando te encuentras pues con esta persona que te gusta y te gusta caminar con ella también desde la sexualidad o en la sexualidad que cuando te la encuentras dices buen día amor cómo fue tu noche ya tuviste algún sueño bonito ahí comienza esto también es sexualidad entonces ahí sí vamos poco a poco entendiendo que todo es sagrado todo todo cada palabra cada paso cada acto si empezamos a entender esto vamos a caminar obviamente con mucho más cuidado con mucho más atención nuestro día a día y siento digamos como para para seguir un poco este anti anticonceptivo ya que sexualidad en el colegio solamente es anticonceptivo en nuestro tiempo actual seguimos y todo lo que nos han metido ahorita con el tiempo este donde este bicho que ni quiero llamarlo ni quiero darle su nombre nos meten tanto miedo porque claro seguimos en épocas donde todo es anti aparentemente este bicho hay que acabarlo hay que matarlo hay que anti digamos antibióticos nos dan a los enfermos les dan antiinflamatorios les dan antipiríticos les dan todo esto y con esto realmente estoy tremendamente digamos asustada como nuestra sociedad como en nuestros hospitales están matando a la gente ya y ser cuántas historias ya conozco donde toda la familia estaba mal y los que llevaron al hospital murieron y los que se quedaron en casa sobrevivieron entonces realmente no se trata ya de estar en tiempos de guerra no tenemos por qué estar los hombres en contra de mujeres o las mujeres en contra de hombres tenemos que caminar juntos y de alguna manera quiero quedarme nuevamente con esto que dijo Carlos de que Chavín estaba así en el valle y no así en las montañas porque los valles sí por nuestros ancestros por los pueblos originarios aquí son consideradas las cuevas son femeninas las cochas son femeninas ese contenedor los huacos los huacos que son así recipientes son femeninos es decir la mujer es un recipiente y el hombre es lo que entra al recipiente entonces por eso digamos también la lluvia torrencial las aguas que caen son masculinas entonces los cerros estos que son así bien puntiagudos son masculinos los cerros bien redonditos así son femeninos que todo esto está bellamente representado por nuestros ancestros y no me extraña para nada es primera vez que lo escucho pero que hubo 700 800 años de una paz de alguna manera relacionado a todo lo que es Chavín no me extraña además juntado con los 700 años de quemadura de brujas y brujos en Europa tenemos que de alguna manera porque no estoy diciendo que estuvo mal que Europa llegó aquí ni nada es decir todo lo sucedido tenía que suceder por algo para que hagamos conciencia para que crezcamos y para que crezcamos hacia el amor para que cada día más podamos de alguna manera entender mejor qué significa ser amoroso y ser amoroso con los demás y practicar de alguna manera este amor incondicional ¿ya? obviamente las condiciones porque cuando hablamos de amor incondicional hablamos de condiciones entonces obviamente hay que saber decir no a ciertas cosas y con esto quiero aquí dejar mi mi aporte digamos lo que es la búsqueda de lo que es la sexualidad sagrada porque yo también igual sigo en la búsqueda y estoy además contenta de seguir buscando porque eso no solamente hay que digamos decirlo en palabras sino hay que la palabra hay que llevarla a la acción de todos los días en cada momento en cada paso gracias Carlos te paso la palabra si caminar el rezo ser el mundo que queremos vivir empieza cada uno hay un kanji un ideograma chino para el templo y es sinónimo de cuerpo el cuerpo es un templo el cuerpo es el primer templo al que le rezamos y todo lo que le hacemos a ese templo debe ser con amor pero es todo un viaje una palabra que se usaba mucho un verbo viajar y la vida es un viaje somos caminantes de estrellas y caminamos para aprender viajamos peregrinamos compartimos vivimos para aprender estamos aquí para aprender lo que es no somos seres humanos como dicen no somos seres humanos viviendo buscando el espíritu somos ya espíritus buscando el humano que es el humano aquí en la tierra que hemos venido a hacer que hemos venido a cultivar a cuidar a rezar a caminar bueno quería abrir el espacio si alguien tiene ganas de compartir algo se abre el espacio a quien quiera si así lo desea nos dicen levantan la mano y si no alguien quiere Pia Feli Ángela quieren decir algo más si es que no hay nadie que quiera compartir bueno añadiendo al tema de Chavín es interesante esta época de paz me acuerdo cuando llevé un curso de antropología médica analicé un culto en Marruecos y y en este culto a través de unos rituales de danza y música se iban sanando a las personas de ciertas dolencias y no eran dolencias eran dolencias somatizadas y muchas afectaban a los hombres y y lo que explicaba el antropólogo médico era que claro en esta cultura tan tan patriarcal el hombre el hombre de la casa tiene que velar por la virtud de la compañera de la hija de la madre de la hermana y o sea ser ser un cuidador y resguardar lo que el otro de afuera puede generar estás cuidando el honor de cada una de esas mujeres y luego iba a la casa del padre y él tenía que comportarse de manera femenina ante su padre ¿no? obedecer entonces en algunos hombres esta situación de de tanta responsabilidad ¿no? generaba pues disusaciones y somatizaba enfermedades y se le paralizaba una parte del cuerpo o sea una parte del cuerpo estaba paralizada y a través de estos rituales de danza y música se iba recuperando el equilibrio del ser imagínense ¿no? o sea yo siempre pensé en los suicidios una de las razones por las que yo empecé a hacer círculos de hombres es que le dije a a Mariska y a mi hermana Patty oye ustedes van a hacer un evento sobre la AMK y todo es para las mujeres ¿no? y ¿por qué no no hay nada para los hombres? o sea de cuatro suicidios en el mundo tres son hombres ¿por qué? ¿por qué? o sea algo ahí ¿no? hay algo ahí esta violencia contra uno mismo y me dijeron bueno puedes hacer un círculo y ahí empezó la cosa ¿no? hace varios años todas esas expectativas que nos ponemos esas ganas de controlar como decía Ángela y el camino es hacia ser vivir el presente no tener expectativas del futuro del pasado de otro lugar sino soltar el control entregarnos y estar en el aquí el ahora con el otro y escucharnos conectar sentirnos en esta experiencia en esta experiencia humana en esta experiencia tan hermosa ¿no? tan hermosa cuando uno se da cuenta y ahí tu rezo en lugar de pedir es agradecer por todo lo que tienes y todo lo que has recibido y cada momento en este en este planeta tan tan hermoso tan lleno de colores ¿no? o sea los astrónomos ven muchos planetas pero no hay ninguno como este que conozcamos con tantas especies con tanta información con tanta maravilla azul lleno de vida ¿no? es un planeta de agua y bueno ahora empieza acá en los Andes la temporada de lluvia y mi rezo en estas ceremonias que vienen esta lluvia que llega nos ayuda a limpiar y aclarar a purificar nuestro cuerpo nuestra mente para poder renovarnos y crecer un poco todo ¿no? empezando como dice Ángela por el propio camino bueno si no hay si nadie quiere tomar la palabra bueno paso la palabra a Pía y me voy despidiendo muchas gracias por estar acá muchas gracias por escucharnos me siento muy como Pía aprendiendo también a veces uno puede haber visto cosas sentido cosas pero aún uno sigue aprendiendo cuando crees que ya como dice mi hermana Coralita cuando tú crees que ya estás al final de tu camino ya no tienes nada más que aprender ahí se acabó tu camino el camino sigue hasta hasta el día que tu alma se va a este cuerpo y vas a ir caminando caminantes de estrellas como canta Alonso bueno gracias y buenas noches gracias gracias Carlos gracias Ángela gracias Felipe gracias a todos gracias Gloria que veo ahí que está también saludando agradeciendo creo que el tema de la sexualidad a todos nos cuesta ¿no? primer círculo que nadie quiere compartir algo es difícil a veces creo que todos estamos por lo menos hablo por Feli que lo dijo y por mí que decía uy que voy a decir creo que como como todo después por ejemplo cuando uno tiene miedo y dice algo que le tiene miedo el miedo después se pasa se va pasando ay Gloria nos tiene micrófono dice y y siento que es como un poquito eso lo que ha sucedido conmigo como que hablar con ustedes fue como también como como liberar algo que estaba ahí y no y y me siento como liberada liberada agradecida de de estar con ustedes de estar con con esta bella familia que componemos cuatro y de siempre compartir con parte de la colmena que llega como abejita al panal a escucharnos también porque siento que más que entregar a veces porque uno uno piensa que que al hablar está como entregando sí estamos entregando pero pero principalmente creo que ha sido un un aprendizaje este proceso con todos un aprendizaje interno como de cuestionarme cosas de preguntarme cosas que no lo estaba haciendo y y eso ha sido gracias a esto ¿no? agradezco cada una de las palabras de todo la sinceridad y nada espero que nos encontremos pronto en una próxima oportunidad creo que ya no tengo mucho más que decir solamente agradecer gracias gracias a todos paso la palabra a mi hermano Felipe besos de miel gracias sí muchas muchas gracias por por compartir así este tema que trae mucha sanación cuando se abre cuando se cuando lo podemos transitar aunque sea un poquito poquito mucho lo que sea transitarlo abrirlo siempre siento que es muy buena medicina también agradezco bueno a todos pero a ustedes cuatro Ángela y a Carlos para mí para mí como lo sabemos como lo conversamos era más duro por lo que me ha tocado ver acá en mi territorio en mi entorno con relación a las violencias a la sexualidad entonces siento que me ha servido y me han ayudado mucho a poder como desahogar abrir iluminar a mí mismo también dentro mío para no caer así en esas en esas frecuencias que te dejan así un poquito y gracias por la fuerza de sus palabras por la fuerza de sus pasos de su andar también tan feliz de ver así a muchas hermanas y hermanos queridos acá en el en el círculo hermoso que podamos compartir así espero que podamos seguir hablando más y compartiendo y aprendiendo así de sexualidad entre todas entre todos con harto amor y y que siga así que siga la buena vida muchas gracias Mañún le paso la palabra a mi querida gracias Felipe por pasar la palabra al norte qué bonito es esto de pasarnos la palabra del sur al norte del norte al sur y así de hombre a mujer y mujer a hombre y escucharnos realmente para mí es un placer así de compartir así de esta manera es un placer escucharlos es un placer ver también así hermanos hermanas así en el chat que se han contactado y que nos han escuchado y realmente digamos para mí luz y oscuridad son también así estas energías complementarias ¿no? es decir muchas veces decimos que necesitamos luz pero también necesitamos oscuridad la oscuridad es este adentro la oscuridad es la noche es decir qué haríamos así si siempre fuese día necesitamos llegar a nuestra cama a dormir entrar digamos es decir yo he aprendido recién aprendí ahorita que el orgasmo lo llaman la pequeña muerte yo para mí mis sueños son mis pequeñas muertes porque sí cuando entramos al sueño es como una pequeña muerte ¿no? y cuando despertamos ahí digamos como que otra vez volvemos a nuestra vida como que recordamos ¿quién soy? ¿qué hice ayer? ¿qué voy a hacer hoy día? ¿no? entonces así ya desperezarse a meterse a la ducha para iniciar pues un nuevo viaje o un nuevo día ¿no? y a ver si me encuentro de sorpresa con este alguien con quien tengo ganas de compartir este tema de la sexualidad o incluso pues así caricias o cariños no solamente los cariños así de palabras sino también cariños de piel a piel porque esto es bonito pues definitivamente tenemos que volver pues a recuperar este cariño como como Carlos lo dice ¿no? respeto y cariño ¿no? así que agradecer muchísimo muchísimo a cada uno de quienes se contactaron y en especial pues Carlos Pía Felipe un gusto un placer así de compartir gracias muchas 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 gracias bueno gracias también y hasta otra próxima oportunidad que tengan una buena ritualidad de equinoxio aprovechemos esta constelación de la tierra con el universo para ahí hacer robativas ritualidades de limpieza con el agua con el fuego agradecimientos dejar soltar retomar esas grandes esas huellas grandes de los ancestros ancestras tzatzakuna tzatzakuna es los abuelos y abuelas no es masculino ni femenino es tzatzakuna implica ambos y nos han dejado grandes huellas y también los pueblos tradicionales ahí están tirando la línea de cómo debemos relacionarnos y resguardando tanto estos pueblitos así que bueno gracias y hasta la próxima vez yo comparto también de que este jueves va a ser luna nueva y la luna nueva siempre es un buen espacio los tres círculos los hemos hecho poco antes de luna nueva como poniendo cosas ahí en este morir y nacer también porque la luna nueva es eso también así que un buen pequeño ritual para este jueves también va a ser bueno aparte del solsticio que estabas comentando chau chau gracias gracias cariños muchas gracias chau 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 marielena chau chau guida chau 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 chau